ok mi gente que es lo que esto fácil y sencillo jay cruz de este lado en otro vídeo de a mi manera pero aunque lo que lo vamos a decir ya saben que estoy natural estoy fluyendo natural sin coger mucha presión y siempre era muy muy bueno aunque lo que en este canal yo lo hice pase de todo no pero donde con lo que yo conecto me hablando de la música urbana porque a mí me encanta la música bueno a mí me encanta la música urbana y para nadie un secreto para los que me conocen yo empecé en esto bregando con lo que la música urbana emisora y esto y lo otro me dieron unos puertos de una vaina y uno brego y gracias a dios la vaina se dio bueno se dio ama pero por palomería de uno de los tigres y la vaina uno mismo también la vaina se fue pique pero bueno estamos aquí con la gloria con la gloria de dios como siempre y nada dándole entrada de este 2024 pero lo vamos a hacer de esta manera ya yo subí un vídeo porque estoy subiendo los vídeos y que para rebajar y para vaina tú sabes para ponerme peluche todavía lo va a seguir subiendo no dije que yo lo voy a bajar eso pero me voy a concentrar en lo que a mí me gusta que es la música urbana entonces yo empecé con lo que fue el apoyo a bérdica los tigres de bérdica los tigres que que tienen un sueño que están trabajando duro están invirtiendo su dinero que son tigres que son que lo que son negociadores son trabajadores pero tienen un sueño y luchan por su sueño tú me entiendes que lo que y nosotros le hicimos saco de entrevista yo la tenía por ahí tuve que borrarla porque me quille pero ahora quiero venir con una vainita que no tenía que haberla borrado tú me entiendes pero como quiera vaina nueve aunque lo que vamos a empezar esto de una vez para no hablar disparate vamos a empezar con y le leen que va a salir su foto por aquí que es un tipo que tiene pila de tiempo que son que quedó los pilares del género que se está creando en bélica y el tipo lo cual tipo la tiene el tipo tiene pila haciendo la vaina demostrado que lo tiene liricalmente escribiendo durísimo la fluidez la creatividad musical también durísimo el tipo de duro porque no se ha pegado sabrá dios quizá por lo que yo le he dicho que lo que le decía anteriormente los muchachos porque yo sé que todo el mundo quiere hacer su manera no que yo quiero brega aquí brega aquí brega y ganarme mi respeto ahora mismo estamos respeto lo mismo lo que estamos en cuarto ahora mismo lo que estamos en dinero y por ejemplo el dembow la vaina yo nunca hacer ellos nunca se metieron a la hora del dembow y hicieron pero pero como que no le metieron el saoco de los tigres de allá mira ahora ahora está ahora está de moda o no sé si ya pasó lo que es él el dembow de los tartamudos de los tartamudos tú sabes pero nadie hace eso nadie brega el único que estaba bregando en un dembow picante durísimo ahora yo el lila cura yo el lila cura estaba bregando uno de ambos picantes pero bueno el elenque tiró ha tirado su tema su vaina este es un vídeo no me empapé de nada ni nada esto es un vídeo que yo solamente estoy haciendo para la introducción de que voy a bregar otra vez con lo que es la música urbana de bélgica de los tigres voy a apoyar los tigres porque veo como lo tienen están muertos de padre y madre me lo tienen me lo tienen botado los chamaquitos bregando los chamaquitos metiendo mano y no veo que nadie está haciendo vídeos no veo nadie está apoyando porque digo que no veo que nadie lo está apoyando porque no veo yo tengo el instagram de par de tigres todavía tengo el instagram de j cruces y todavía lo tengo y tenemos por ahí el que quiera que yo le haga un vídeo una vaina que yo hable de ustedes sus talentos yo voy a buscar como quiera voy a seguir buscando a ver quiénes son los que están trabajando a ver si se activa porque si el loco no está en esto ustedes no están de nada el loco suyo se va a activar si me ven así otra cosa como le dije ahorita es que ya no estamos cogiendo frío estamos tropical gracias a dios estamos tropical estamos heavy esto de que recogerse el frío y esa vaina gracias papá dios el que no haga su diligencia se lo va a llevar el diablo el tipo en bolo se siente heavy ahora me voy a estar yo ya en vez de ir cogiendo saco de lucha con esos fríos como con quinientos abrigos muchachos adentro de mi casa pero bueno voy a en vez de tener el caso bueno mi gente el ilelem después yo voy a hacer un vídeo mejor con con los nombres de los temas toda la vaina algo bien hecho como no lo sabía hacer el vikingo dorado lo mencionó de primero porque son los tigres que están desde desde cero blanca cero uno no ten música ya ojalá y no bueno no sé qué haga pero su apoyo el mío su apoyo siempre basta y blanca cero uno hay que mencionarlo como quiera porque también es de los pilares de allá los piri también chamaquito que que siempre se ha mantenido haciendo su música y la evolución de ellos como lo hemos dicho anteriormente siempre es siempre lo han demostrado siempre siempre han demostrado que pueden evolucionar y eso es lo mejor de un artista el vikingo dorado lo mencioné verdad durísimo uno de los artistas que más pilar también de los artistas que más que más que más aporta el género urbano igual que el ilelem igual que el black en su tiempo igual que lo viris también también llegó este muchacho jol y la cura que llegó de otro lado entró aquí a entró a bélgica y la aprendió fue a la aprendió fue a atrás el saoco de los dembow el saoco de la cotorra de calle full tú me entiendes cotorra nueve que se yo nuevecita de rd y el tipo también con su con su propio dialecto también porque el tipo crea pila de palabras falopas que esto que aquello y lo que viene el tipo durísimo llegó y la aprendió ahora lo estoy dando lo estoy dando un ching bajito a los tígeres pero yo entiendo por qué porque el loco de ellos no estaba activo el loco de ellos se activó otra vez y hay cruce en la casa acuérdense que el canal se llama a mi manera apoyen ese canal compártanlo mandatela a todo el mundo que vamos a aprender el género como es otra vez el género de bélgica que fue el movimiento urbano en bélgica de lo más duro que pasó no había ninguno de los tigres bregando el loco tuvo que venir a meter mano déjame ver quién más los tigres de bruselas también yo sabe cuáles son son todos duros galeanos déjame ver quién más que tengo que ponerme para eso otra vez mío oíste el morenito de la cabeza piña sigue se quillaron con la vaina de la tiradera pero son míos porque son duro el demoledor tú estás loco el demoledor decente 21 déjame ver quién más hay pila de tigres después yo le voy a dar un chequeado a todos los tigres le voy a mandar invitación de nuevo a todo el mundo porque me voy a activar el que quiera aceptar a que la secta que no la quiera aceptar amén no hay problema el día que se decida estamos aquí para ustedes vamos a bregar llegó el loco suyo a mi manera se llama el canal apoyen del en like y compartan esto fue un videito rápido para que los tipos vean comparten este vídeo con todo el mundo porque vean que ya estamos activos otra vez no podemos dejar el género huérfano no podemos dejarlo porque una parte importante de esto somos nosotros los que hablamos saco disparate lo que no lo que enaltecemos el talento y le damos también porque tú no sabes lo heavy que se siente tú bregando como están bregando estos tigres invirtiendo de su cuarto que venga un tigre y haga un vídeo y diga mira fue el trabajo de este tigre síganlo el tipo es duro el tipo tiene creatividad el tipo coño mano se siente bien tú me entiendes se siente heavy que la gente esté pendiente el trabajo que uno está haciendo que le den el visto bueno que aporten esa positividad que se necesita porque no es fácil hoy esos tigres con el saco de lucha miren lilylen con unos vídeos durísimos el último vídeo que tiro ahora después voy a venir voy a venir lo voy a poner ahí el vídeo más o menos para hablar más o menos del vídeo heavy como lo voy a poner como en pantalla si heavy pero sin el sonido porque ustedes saben que los copyright tan bacano nada más para que vean la calidad y vean que lo que ellos ustedes mismos lo van a buscar ahí mismo no lo van a buscar va a salir el nombre y va a salir todo y ustedes saben que lo que es que le digo mi gente muchachos los tigres de vez lo vamos a compartir vamos a meter mano comenten ahí abajo si ustedes quieren que esta vaina se prenda comenten en la caja de comentarios para yo saber para que también me motiven a mí porque yo también necesito motivación para hacer esto acuérdense cuál era el flow que uno vivía ya bregando y yendo para arriba y para abajo atrás de ustedes y era un bobo yo ahora lo voy a hacer de lejos de día aquí que no tengo que caer de atrás nadie me entiende aquí nos vamos a comunicar por el teléfono por lo instagram o por whatsapp o por donde sea dependiendo el contacto que uno tenga y vamos a bregar porque ustedes me manden lo que ustedes están haciendo para uno dar el flow que a la vaina el loco suyo jay cruce ya ustedes saben que lo que nos voy a quitar porque esto es bacano el tipo con el todavía te cogiendo lucha con el control ustedes ustedes supieron nada mi gente bendiciones para todo el mundo jay cruce en la casa a mi manera se llama el canal compartan denle like compartan denle like pero compartan más para que esta vaina llegue bacano los tigres para que los para que los para aprenderlo otra vez porque allá no veo que nadie está haciendo nada hablamos ahí me quité el loco de ustedes no no veo que te digo que el control está medio loco